Hola que tal familia fue justamente un 11 de agosto pero de hace 300 años cuando una mujer que estaba dedicada completamente a la devoción y al servicio de Dios y que uno pensaría que ese tipo de personas están alejadas del mal de la mano del demonio sin embargo fue una noche cuando despertó llena de tinta y al despertar lo primero que dijo fue que el demonio le había poseído para escribir una carta carta que aparece justo aquí estas runas símbolos después de años lograron interpretar y saber cuál era ese poderoso mensaje que contenía no lo vas a creer familia hoy te lo voy a compartir pero antes de hablar de esta monja te invito a que te suscribas al canal activen las notificaciones yo soy Carlos Contreras y te doy la bienvenida a este espacio recuerda activar las notificaciones y por supuesto comentarme porque todo lo leo familia fíjense muy bien en esta imagen que te vengo justo aquí esto que aparentan ser runas símbolos se escribieron hace o se hicieron hace 300 años quien lo hizo Sor María Crocifiza Sor María Crocifiza una mujer que desde los 16 años estuvo en un claustro como monja los años pasaban y fue justamente cuando esta mujer pues bueno al servicio por supuesto de Dios comenzaba a tener ciertas alteraciones se dice que las personas que la rodeaban en las noches ella prefería dormir alejada precisamente de otras religiosas porque la noche despertaba asustada alterada y sobre todo muy angustiada porque decía que alguien venía por ella a quien se refería esta mujer o de quien estaba tomando referencia con el paso de los años se descubrió a que se refería justamente Sor María Crocifiza fue justamente familia un 11 fue justamente un 11 de agosto en en el cual esta mujer en el cual esta mujer durante la noche pues bueno en 1676 amanece la hermana María Crocifiza quien se encontraba en un convento en Palma di en Sicilia di Montechiario en Sicilia en el cual después de una noche pues bueno la mujer amaneció completamente llena de tinta obviamente al verla en este estado diferentes religiosas asistieron para poderla ayudar ya que en repetidas ocasiones pues ella prefería dormir alejada de todas las demás por estas alteraciones que tenía durante la noche esa precisamente fue esa noche de 1676 justo hace muchísimos años y coincidentemente un 11 de agosto donde al despertar desconcertada no sabía que había sucedido no estaba en su lugar no estaba en su cama pero si estaba llena de tinta sus manos su ropa con la cual dormía estaba totalmente manchada de tinta y junto a ella un montón de escritos que son muy similares a esto que está apareciendo aquí en pantalla de hecho son estos justamente estos símbolos símbolos se dice que los textos contenían alfabetos arcaicos con los cuales pues bueno después de varios años que estuvieron resguardados la tecnología logró descifrar cuál era ese poderoso mensaje que contenía y la respuesta es increíble después de esto de dar a conocer este tema se comprobó que efectivamente este esta imagen contenía diferentes pues dialectos lenguas y símbolos por supuesto tenía alfabetos rúnicos latín griego antiguo árabe todo en forma de una mezcla no tenía orden y pues era lo que desconcertaba de hecho en su momento hace 300 años cuando encontraron precisamente estos escritos pues no le daban mucha atención debido a que no comprendían en su totalidad cuál era la finalidad de esto y obviamente la madre maría no tenía memoria de lo que había sucedido esa noche pero si afirmaba que durante la noche ya aseguraba que había un demonio poseído su cuerpo y que fue ese demonio quien la utilizó como instrumento para hacer manifestación de estas runas y estos símbolos este lengua que estamos viendo aquí en esta pantalla y aseguraba que fue el mismo demonio quien la tocó para que pudiera manifestarse en esta carta y obviamente después de tantos años que estuvo resguardado este texto pues fue precisamente un grupo la tecnología precisamente que gracias a un software se logró traducir que era lo que estaba precisamente pues escrito en estas runas sor maría crocifiza por fin se le hizo digo justicia por qué motivo porque obviamente se dio a conocer el significado de este texto quien era sor maría crocifiza bueno pues era una mujer quien permaneció en este claustro por allá cuando tenía 16 años ingresó a ella hay algo importante que se me está escapando que te quiero compartir y es que en repetidas ocasiones la mujer lo que se dice de sor maría es que permanecía sola dormía sola porque según se cuenta tenía durante la noche ciertas alteraciones que la hacían que reaccionara con muchísima brutalidad y fuerza es decir podía reaccionar golpear a sus otras compañeras religiosas por lo que se decidió que ella durmiera era completamente sola tenía comportamientos extraños la describían como una mujer solitaria que en repetidas ocasiones pues bueno se comunicaba hablaba con paredes hablaba en los pasillos hablaba completamente sola sin embargo al tener un alto grado de intelectualidad pues se respetaba esta carta la famosa carta del diablo como la es conocida que es esta que aparece aquí después de que se tradujo esta carta del demonio se encontró el siguiente texto un software encontraron un software que es capaz de descifrar el contenido de este algoritmo descriptando y fue capaz pues obviamente de saber que contenía esto claramente no se entiende sin embargo el 70% de la carta si pudo ser traducida y es este texto que aparece justo aquí dice los humanos son responsables de la creación de dios este sistema no funciona para nadie dios cree que puede liberar a los mortales tal vez ahora estigia está seguro dios y jesús son pesos sin vida la razón por la que la carta menciona a estigia en apariencia puede ser que no tenga sentido ya que la mitología griega el río estigia separa a las personas que tienen vida y los que no tienen vida y esto podría lo traducen a un mensaje de satanás o que podría ser un mal augurio entre el bien y pues el mal sin embargo recordemos que esto se escribió hace más de 300 años que mensaje tendría en aquel entonces y que hoy también puede ser tomado o traducido fíjense que me llama muchísimo la atención la situación de esta religiosa porque porque según se cuenta esta mujer hablaba varios idiomas entre ellos latín griego y otros demás idiomas y según se cuenta también pudo ser la combinación de todo esto y también que ella podría haber tenido o padecido esquizofrenia y que parte de estas manifestaciones que la alteraban durante la noche pero también durante el día pudo haber sido este cuadro que nunca se detectó y que hoy por hoy podría pues dar la razón de lo que escribió sin embargo en el mundo paranormal pues obviamente esto nos llena de incertidumbre el conocer cuál es el verdadero mensaje a qué se referían estos textos que voy a volver a poner aquí con dios y jesús son pesos muertos dios cree que puede liberar a los mortales y este sistema no funciona para nadie a qué se refiere este texto familia hemos llegado hasta el final de este vídeo recuerden suscribirse a carlos contreras gdltv activar las notificaciones yo soy carlos contreras y nos vemos en la próxima